Jenny López y Johnny Rivera siguen dando de qué hablar con su relación sentimental luego de hacer público su amor, por lo que dedican espacio en sus redes sociales para responder a sus seguidores las dudas que les dejan sobre su noviazgo. E incluso salen a defender su relación de las críticas ya que quieren vivir su amor sin miedo al que dirán y poder expresar lo que sienten en redes sociales como una persona normal. Es por ello que la cantante en medio de una entrevista aprovechó la oportunidad para responder a los detractores de la relación sentimental que sostiene actualmente con Johnny Rivera, quien le lleva 30 años de diferencia de edad. A diferencia de Johnny, Jenny es quien más responde sobre el tema en Instagram, puesto que Rivera ha optado por no hacer tan pública su relación para evitar malos comentarios hacia él y hacia su novia, mientras que a ella es a quien más comentarios de odio le dejan, ya que los haters le comentan que está con él por interés, por dinero, por lograr visibilidad en el mundo musical, entre otras frases. Jenny Sintapujos defendió su noviazgo y en una entrevista radical dejó saber a quienes le dicen que ella no estaría con Johnny si él no fuera cantante, que seguramente el amor no se hubiese dado, puesto que ella lo conoció siendo una artista y los unió el trabajo y la relación de cantante y corista que han tenido durante años, incluso desde que ella era una niña. Posiblemente no, señora, porque yo lo conocía a él cuando yo trabajaba en la música. Yo siempre le respondo probablemente no porque yo no vendo madera, respondió la joven de 20 años de edad. ¿Ustedes le creen o no? Déjenmelo saber en los comentarios.